yo no había jugado no nada más subí una una review la clave ya está registrada en mi cuenta da igual y si les gala pues a toda madre un hombre licho tiempo jugado hay perro a ver puedes aumentar la calidad de rendimiento visual de tu sistema que menos gráficas y abuelo a la equipo si les funciona chingón ama que es esto de un ver mano el antial y sin efecto de movimiento por los procesados sombras dinámicas y 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 sonido los títulos sí a ver y ojalá Si está en español de España Lo vamos a dejar así El gutad del juego Creo que no tiene O sea, difícil, ¿no? No tiene pesadilla, güey El juego es difícil, güey No es fácil Lo cambiamos a inglés No había ganado el Fobia No, me dijeron que no, que ganó el Lais Igual jugamos el Fobia después ¿Equipar qué, güey? ¿Qué es? ¿Cómo que equipar, güey? Ok ¿Verdad? No A ver, vamos a ver, güey ¿En qué idioma está, güey? Tranqui, preciosas Ruchio, gracias por 38 mesitos Vamos, Alice Solo es un sueño No es un sueño Es... Está México lo subtítulo Y me pone enferma Bien Concéntrate Espera Estás flotando otra vez No pesas Mira fijamente Relájate Y lo voy a dejar así Porque están muy chiquitos Los subtítulos Esto es un infierno Olvídalo Abandona ese recuerdo Es improductivo Ve al país De las maravillas No puedo Estoy atrapado En mi pasado Sargento, esta niña tiene graves temabores Llame al médico Se pondrá bien No Descarta esa falsa ilusión Olvídalo Ve al país De las maravillas Preferiría no ir Doctor Mi país de las maravillas Está roto Para mí Está muerto Lo que tú prefieras No importa Niña Bien, Alice ¿Dónde estás? Estoy navegando Con un amigo Es un poco distinto Las cosas han cambiado El cambio Es el primer eslabón De la cadena del olvido ¿Qué ocurre? ¿Estás loco? Mira así El tiempo de loco A Tuntún No está bien ¿Qué haces? ¿No todo bien? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Eso no! No te resistas Al resténa Que el niño De las maravillas Se ha roto ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Esto me está matando! ¡El país de las maravillas ¡Devastado! ¡Mi mente está destrozada! Olvídalo Y te la última Es suerte De ese viernes Con el sol Ahí, Alice Mejor ahora, ¿no? ¡Eh, qué tal! Siento una enorme presión En el pecho Bueno, el precio Por olvidar es alto Los recuerdos Me producen náuseas ¿Cómo puedo...? Recuerda otras cosas Quiero olvidar ¿Quién querría estar solo Cautivo de recuerdos Incompletos? Yo te liberaré La memoria suele ser Una maldición Más que una bendición Tú lo has dicho Muchas veces Y... Te lo repito Hay que pagar Por el pasado Antes de nuestra Siguiente sesión Recoge unas píldoras Del boticario De la calle mayor Ahorita le bajamos Un poquito Vamos por las drogas Vamos por las drogas ¿Es la Lepe Queen? Lepe Queen Ahora me toca a mí Olvidar a Alice Escucha, Charlie Bien loco, mi compadre Tu padre murió en la horca Por matar a tu madre Que te pegaba Ol... Olvidemos todo eso El pasado pasó, Charlie ¡Hala, ven! Liserable casucha La familia que no era tal Que nunca tuviste Estás en casa, Charlie Relájate Estás flotando Escucha Se han marchado Bien Viene acá la... La confidencialidad ¿No? Entre... Entre paciente Y psicólogo Wey Tronada en dos segundos Wey Voice room Ok, vamos a bajarle un poquito A... Ok Esta madre Sonido La música ¿No? La música Está un poco alta Esta madre Efectos Voces Así Creo que Con eso Está... Estamos bien Está como 30 cuadros Wey Es como viejo Gente que me identifica Están con el idioma Ah, nomás Que no lo ponga acá Pichi Y vaya Sí, pon el español de España Wey Que se llama Soy de la Tam Uy, sí, la Tam Wey No, no Guaca Guaca Ah, pero acá Ah, jodino El macho Jodino Es tío Wey De la vaga Huevos culeros Ok Oli Me está pellizcando El huevo Ponte bombachos Bombachos Tía Te dijo que vaya En mis cuentos Para niños Dan extraños frutos Sus dibujos Muestran partes De mi mente De la raza bien loca Pero no Se me hace que está a 60 cuadros No está a 30 El diario ilustrado Tiene un insaciable apetito Por las desgracias Familiares Y los estres industriales Sin cena Y en la fábrica de fósforos Desaparecen Seis niñas Hay algo más predecible El mundo se ha vuelto loco Ajále un poquito más Cabrón Al audio A ver Está altísimo Cabrón La música Estoy loco Con los mejores headsets Está cabrón Ah, por cierto Para los que me han estado diciendo Algo que se me ha olvidado Que las almohadillas De los headsets Tanto de Corsair Como de otras marcas Gente A mí se Por andar queriendo Arreglar Una almohadilla De un headset Me la acabo de echar Y fue tan fácil Meterme a Amazon Ponerle almohadillas Del headset Que era Y encontrar Reemplazos Yo no sé por qué La gente batalla Tanto en eso O sea Me están pregunto Y pregunto Y la almohadilla Y la almohadilla Es que no se consiguen Obviamente Con el sudor Y cosas de esas No, no Porque no son de Corsair O sea Las almohadillas Creo que son Genéricas De otras marcas Inclusive hay hasta De colores ¿No? Por si quieres ponerle Acá otra Otra mamada Y acá Llegan No hay almohadillas Ni nada Mames ¿Cómo? Las encontré En menos de 5 segundos En menos de 5 segundos Y para todos Hay de HyperX También Hay de Logitech O sea Se están Mamando Y te llegan De un día Para otro Bueno Dos Porque no No me han llegado 10 años En el manicomio No mamá No tiene parientes Es huérfana Que verga Pero pues ya la activé Wey ¿No? Pulsa Pues es rayístico ¿Quieres huérfana Bitch? Qué mala subjetiva Wey Pero tú tienes Amazon Pran El poeta No tenía ni idea De lo humilde Que puede ser un hogar Si no fuera Por mis dibujos Y por las fotografías Esta podría ser Mi habitación Del psiquiátrico Ah Esa es la habitación De ella Esa fotografía De mi familia Llega por correo Ningún mensaje En dirección Del remitente Agradezco este recuerdo Pero ojalá pudiera Agradecérsela A quien lo envió Wey Esta es la familia De Alicia Wey ¿Los ojos papá? Ahí está el bonejo Mamón ¿Cómo? Verga ¿Cuánto pinche La favorita? Demasiado buena Para el manicomio Está como una cabra Pero sin su encanto Mató a su familia ¿Quién la querría? Venga De quién hablan Mira Una carta voladora Hola chaval Mira Otro día Otro sueño Quizá Esto es lo que me gusta Que está muy bien ambientado El lemao Hablan de ella Es correcto Están hablando De Alicia En un tren De estrellas Y lunas El hombre Del sueño Llega corriendo A dormir Sin miedo Pues el hombre Se lleva Al que sueña Despierto Muy buena Para tener compañía Ni se acerca Todo día Que la toquen ¿Y quién Querría tocarla? Nunca la han aboqueteado Unos azotes Como muchos Full rechazada A la pobre Los pinches gatos Dicen Dicen que los gatos Reaccionan más A las mujeres Que a los hombres Lo cual yo creo Que es cierto Porque los pinches gatos No me hacen caso Para nada Hay que seguir Al Michi Ahora eh ¿A cuándo era? ¿Quieres un trabajo De verdad? Nada de cambiar Pañales Es mejor Que ser pasto De los huertos Harás feliz A alguien Salva el mundo Parece que seguir A criaturas peludas Hasta oscuros agujeros Es ya una costumbre Espero no aficionarme Me hacen caso A mi jefa Ni cuando les doy de comer Me hacen caso Mira esas gráficas Papi Mira esos monstruos Por mi célebre liguero Alice Liddle ¿Otra vez por los barrios bajos? Enfermera Enfermera ¿Qué suerte? Dos veces En unos meses ¿Has salido sola? Pareces agotada Querida ¿Te encuentras bien? En realidad no Ven a casa Te enseñaré mis palomas Son unas aves hermosas Como tú Mejor no Mi última visita Me costó varias libras Y no conseguí nada Puede que recuerde Donde acabó Tu conejo raído Confundida aún No me extraña Su piel chamuscada Como una castaña Justo delante de sus ojos Diez años En el psiquiátrico Radlitz Acaban con el tiempo De cualquiera El doctor Bombi No lo mejorará Sacándole aún Preguntas El incendio Su recuerdo Merezco un respeto ¿No cree? ¿Quién le buscó Ropa nueva? ¿Quién la acogió En la casa de Bombi? ¿Dónde estaría sin mí? En la calle Vendiendo su trasero ¿Te gustan mis palomas? Repartió de vez en cuando Una o dos libros Pero lo que sé Es más valioso De eso ¿Has guardado su secreto, verdad? La he oído decir Todos muertos Por mi cuenta No he podido salvar Le he dicho Que mi silencio Está en venta Y es Barato Soy buena gente De verdad No como su niñera Esa zorra arrogante O es abogado Radcliffe Que cogió su estúpido conejo Necesito dinero Le advertí De que se lo diría A los polis Si no hacía una donación Para mi mantenimiento Grita Y se le va la cabeza Hay días Que no puede recordar Su nombre Según he oído Como no aprovechándose De la locura No sé ¿Sabes qué tiene la verdad? Es que no Como has visto la animación Yo pienso que se ve muy bien Ahora bien pedota La rucha Tengo el garnet de cerca Hermosas Como tú Ve al país De las maravillas Mato a su familia Sigue estando muy alto ¿No? Le bajo de acá Ahí sale Le bajo un poquito Me voy a quedar la chingada Ay perro Un viejecito muy desquiciante Pero me libraré de Pris O de lo que sea ahora Al menos este lugar Donde he aterrizado Me es familiar Ya iba siendo hora No venga Pinche vocerrón Del gato Huevo Perfecto Cuando no lo estás No nos sirves De mucho No me ayudas Pero sabes Que puedo hacerlo Me basta yo sola Para asustarme Muchas gracias Tenía la esperanza De huir de todo esto Abandona esa esperanza Una nueva ley Rige el país De las maravillas Alice Por aquí se lleva La justicia severa Aquí corremos Temos peligro En guardia Prepárate Ahí iban a empezar Los putazos Nada mal Con la vaca voladora Tienes algo Tienes algo de rana Alice ¿Saltas también? O sea Las texturas Del Pues ahora sí Que de las montañas No están tan chillas Pero Eso es lo que hay Y aparte Vuelas con el culazo Papá Si vuelves A saltar De la mesa Alice Me va a dar Algo Eres tan Imprudente Hija mía Alice La manita muscaria Es tan solo Una apestosa Seeta De consistencia Esponjosa Aunque venenosa No lo puedo meter Bébeme Así Exactamente Así Es mi vida Cuando veo una chela Así Así veo yo Lo aconsejable Es tambullirse En esa piscina Dios mío Estoy encogiendo Con esta poción ¿Llegaré a desaparecer? Casi Pero lo bueno Es que cuanto más Pequeña seas Mejor podrás ver Las cosas Que son casi Invisibles Cuando eres grande Ya lo cojo Claro Los árboles Tapan el bosque Solo que al revés Ser miope Es más bien Una cuestión De perspectiva Ok Que pequeña Se ha vuelto Acurcada Y apenas se la ve Como un conejo En su madriguera Y el moñito Con la calavera Atrás Es un remasterizado No precisamente No el juego Es tal cual Así como salió Nada más que Pues se veía bien O sea No Es que Ya entramos En una época Donde los juegos Se ven bien Por el lado Que los mire No se ha jugado De este estilo Pues No es tanto El juego Es del 2011 Pero si así es Así tal cual salió Ya estaba Para Xbox 360 A la madre Ahora 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 La piche flor Crash Bandicoot Ah perro No te piche Mario Bros Para que veas Papi Me da Una esencia Como de Flipendo La espada Borpal Es rápida Y afilada Y siempre Está preparada Para actuar No he vuelto Para buscar Pelea Ah no Qué pena Porque hay una Que te está buscando Ah huevo Y vienen los putazos Papá La espada Borpal La espada Borpal Acá es un daño inmediato No es el objetivo Y corto ¿Qué? Así es Por si lo daban No hay vergasos Volar o luchar Es una elección Definitiva Aunque volar A menudo implica Posponer la pelea Escoge tus batallas Con cabeza Alice Con cabeza O sea Cada vez que peleamos Tenemos que escribirle A Delta Exige mucho este juego No mames Nada Y si tienes el EA Pass Pues a toda madre O sea Está gratis Yo creo que en el Game Pass También No tiene giro acá Como el pinche No tiene saltos acá Como el Dark Souls Ah Esta gente 175 baros En Steam Planet Está caro O sea Para los años Que tiene Está caro ¿No? El propósito de una flor Es simple e invariable El del ser humano Es caprichoso Porque es esclavo De la memoria Hay que controlar Los recuerdos Con severidad Y eliminar Los improductivos Alice ¿En qué pedo? No se deja La Alice Aparte Se me hace Se me hace un poco La Alice Como la Elizabeth Mientras saltas Mantén pulsada La barra espaciadora ¿Cómo que la barra espaciadora De la verga? Pues suele manejar Con dos manos ¿Qué pedo? Para que Alice Comience A flotar Te estás mamando Para flotar Durante más tiempo Lo vas a mantener Pulsado Mientras saltas ¿Qué pedo? Puedes flotar Varias veces Mientras saltas Ah, puedes seguir saltando Olo, chaval No sabía eso Ay, güey Los que son Argentina Este juego Cuesta 58.38 Pesos mexicanos Y efectivamente Ah, la madre Ok Sobrecambiar La cuenta Argentina Ah, ok Botella Tras botella Dotoman Olvidarme No, no Me latía Mojados grasos Dos mesitos ¿Con bacon, no crees? Claro que sí Hay desperdigados unos morritos de cerdo He oído algunos detrás de la casa Tráemelos Pero cuidado con las alimañas que bloquean el camino Échales pimienta Están sosas Y tú serás el plato Esto ¿Quién las aderezará? Ese molinillo te será muy útil ¿Y por qué no los aderezas tú misma? Cuestión de prioridades Necesito proteger mi piel de alabastro De las repugnantes criaturas Que andan sin control por los alrededores Pero tengo apetito Verás Lo único que tienes que hacer Es escuchar el oink Y disparar al morrito Disfrutarás con el resultado Yo seguro que sí Me recuerda Me recuerda a una persona Vestida de Blancanieves En Halloween No mames El molinillo de pimienta Condimenta a tus enemigos Prepara morros cocidos ¿Ok? ¿Cómo se hizo tu mamá, güey? Pulsa para soltar el viento No, pues no Vaca Nieves Ah, perro, güey What? Eh Pinche madre, güey Ah, se sobrecalienta, güey La pimienta Ah, mira Tiene para que lo hagas así Ok 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 ¡Flipendo! Pinche uso de cámara está medio de la chingada Pero bueno, igual no podemos pedir mucho ¡Muy bien detenido! Mantente siempre atento a los morritos En cada uno de los dominios Activa el modo apuntar Y dispara los morritos con el molinillo de pimienta El morrito esté cubierto de pimienta Revelará caminos y objetos Ok A ver Ah no, pero ahí nomás es recolectarlos Para doña... Para doña esa ¿Venden noob grace o esto? ¿Por qué estos dientecitos? La cámara es el peor enemigo de este juego Y de muchos, carna Uno más de este Ah, está allá Ya te vi ¿Cómo? Ah, no Era el único Muchas gracias por el morrito Y ahora fuera El morrito El mejor juego que he jugado ¿Pero de este, Oscar? ¿O a cuál te refieres? Eh, y esta pinche canasta ¿Qué, güey? Madre con la puntería de esto, güey No, mames No hay alguna manera que esa madre no se sobrecaliente tan rápido Algo me cayó, cabrón Eso es muy bueno, güey Para esta gente, güey Si la mejora se sobrecalienta menos Bueno, pues hay que recolectar este... Colmillitos entonces, güey ¿Pero qué había aquí, güey? Terminaos la sopa, chicas La carne del echar La carne del echar le da mucha sustancia ¿Y esta madre? ¿Esto es vida o qué? Ah, esto es vida Ok 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 ¿Lo ve ahí, no? Hmm ¿Lo doy desde aquí? Así se llaman... ¿Por qué se llaman morritos? ¿A qué se refiere con morritos? ¿A la nariz o a los cerditos? ¿A la nariz o a los cerditos? ¿A las trompitas? ¿A las trompitas? ¿Qué pasa, tía? ¿Por qué está llorando? No llores, tía Ah, cabrón Me salió de repente la chingadera esa ¡Uy, secretito! ¿Qué? Un poco de lava, ¿por qué no? Allá no llego ni de pedo Y acá ya no puedo regresar, así que tengo que desvenzar al lado Así que tengo que desvenzar al lado Así que tengo que desvenzar al lado Así que no te chiquita puedes encontrar ¡Uy, no! ¡El spoiler, gente! ¡El spoiler! ¡No llego, mamá! ¡No llegas, bro! No llegas, no llegas, no llegas, hija de la verga ¡Régrésate! ¿Dónde vas? No tiene dirección Si les pegas, les haces daño ¡No mames! Trataré, ¿eh? Es un buen consejo Se sienten los controles viejos Se siente que no responden, cabrón Bueno, les das acá Eh, pues no que puedes saltar cuantas veces ¿Qué pierdo cada vez que muero? ¿Pierdo algo importante, güey? Yo creo que se puede llegar por arriba, güey Lo estoy cagando Miren por allá, güey Flotando, güey Ah, vamos a ver ¿Nada? Ah, bueno ¡Hora! ¡Hora, hora, hora, hora! ¡Hora, hora, hora, hora! ¡Hora, hora, 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 hora! Chingo de mi madre, si no llego, güey ¡Hora, hora, 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 hora! ¡Hora, hora, 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 hora! No chingados, no, papi, ¿eh? El tren que pasa por el País de las Maravillas Parece cautivador, pero ineficaz Polinesios Ruidoso y cargante Como algunos críos Dame algo ¿Será mejor olvidar ese tren? ¿Una falsa tortuga de maquinista? Ay, no creo que baste No, nada, güey Ah, hombre, güey Un Recuerdir y no más Un Recuerdir y no más Tiembla mucho la cámara Creo que es una opción para quitarla No, 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 no ¿What? Ires sin sombra Lea esto como si tú Y te dependieras de ello Porque así es Recoge estos márfiles Para evitar que Llegues antes de tiempo A las puertas del paraíso Mis amigos los usarán Como dientes postizos Y tú mejorarás la capacidad De tus armas Ah, oh, aquí Oh, ok Atrás de los dientes Para realizar tu mejora Los cogeré Y mejoraré tu arma Usar mejor tu espada Hortar tu morinilla ¿Cuántos me pide? Ah, la B400 Yo creo que esta, ¿no? Nos esperamos al pinche Al molinillo, güey Creo que es lo bueno Acabo de llegar de ver Thor Está buena Le doy 9 de 10 ¿Ven? ¿Ven? Eso, cabrón Eso, güey Alguien Que me está animando, cabrón Al que no me voy a decepcionar Eso, güey Porque acá tenemos Otros vírgenes que llegaron Carnal, tan llorando Tan así en el llanto Arrastrándose Quejándose De qué excepción Que perdieron su dinero Perdieron su tiempo Tú muy bien, güey Tú muy bien El sombrerero siempre ha odiado Los fallos mecánicos Este desastre será obra suya O su epitacio Le faltó el capa No, no le faltó el capa Lo dijo bien, güey Valle de lágrimas Espérate cómo está este pedo Venía Venía aquí, güey Vamos para acá ¿Por qué? ¿Por qué? El sombrerero, güey. El buen Johnny Depp, ¿eh? Que ya va a volver como Jack Sparrow. Que no le llegaron al precio. Puro pedo, hombre. Hay que comer y gastar en droguita. 30 milloncitos, ¿no? O sea, lo están negociando, ¿no? Lo desmintieron. ¿Quién, güey? ¿Quién? ¿Quién lo desmintió, güey? ¿Haces de acuerdo que sí? ¿Tú crees que lo van a dejar ir?